Yeah It's DJ Chau, Magic Yo soy Galactico Andamos puesto a mi trabajo El mundo piensa que esta media es un relajo No tengo tiempo pa' perder El mundo va a saber pronto quien he sentado Andamos puesto a mi trabajo El mundo piensa que esta media es un relajo No tengo tiempo pa' perder El mundo va a saber pronto quien he sentado Andamos puesto en esta ruta Buscando la lucas Solo me mueve el dinero nunca la puta Ellos estan hablando demasiado pero me puta Porque de frente me miran y todos se asustan Haciéndome el billete Volviendo de noche a todos los paquetes Pa' dar a la familia y su banquete Mi niño como fue que La vida no es larga así que respete Así que te callas o mejor vete Mi homie yo me alegro Si te compras un Mazda alegro Porque la moto se mueve a Mercedes negro Cuantos de los míos en el cedro A la movida lo llevaron con San Pedro Wey Rippy A la pista pa' darle Mickey Me dice en el paquet que se la hace vendiendo creepy Río de codeina yo quiero asumir Mississippi Soy el orgullo y el llano mi hermano silikiliki Traigo molly Yo en mi carro liki molly Ando al carete no frena esto ni la poli Detrás la moneda como Sony Y por lo mío me muero como Sony Andamos puesto a mi trabajo El mundo piensa que esta meta es un relajo No tengo tiempo pa' perder El mundo va a saber pronto tienes el tajo Andamos por todo mi trabajo El mundo piensa que esta media es un relajo No tengo tiempo pa' perder El mundo va a saber pronto tienes el tajo Dentro del hotel Soñando pa' que te mire de cien Nigga tú sabes salir delante Si un día yo gano mi ganga también Al que no estuvo yo le apague el set Me levanté con la que no te haces Por los millones se la anochece En el estudio otro hit me grabé Dejando la huella por este camino Juntó con Barcelona metiendo en el firo La mani me llama sabe que barso Como el cine sin carro Solo que yo sigo soblando en la calle Respondan aquí Muchica se mete y poco va a salir Confiando en mis panas pero no se vi A puta te rima fue que yo salí No cae la mano que me criticó Porque ya no hará lo que dice mi bro Tanto no me empeño porque me ayudó Por así fue muchica que se miró Por eso que ahora con poco santo Ya que todos quieren tener su moco La muerte vigila el sistema envidia La vida la viro con ojos cerrao Andamos por todo mi trabajo Todo el mundo piensa que esta media es un relajo No tengo tiempo pa' perder Todo el mundo va a saber pronto Quien es el tau Andamos por todo mi trabajo Todo el mundo piensa que esta media es un relajo No tengo tiempo pa' perder Todo el mundo va a saber pronto Quien es el tau Todo el mundo piensa que esta media es un relajo No tengo tiempo pa' perder Todo el mundo va a saber que esta media es un relajo No tengo tiempo pa' perder